Cada día hay más personas interesadas en personalizar sus muñecas con prendas únicas. Con el Masterclass, confección de ropa para muñecas, adapta los distintos moldes al tamaño que elijas. Además, crea tu propia empresa a través de un negocio que ha ido evolucionando generación tras generación. Conoce las diferentes tendencias y transformate en un referente de la moda en el mágico mundo de las muñecas. Domina los materiales, los insumos y las diferentes técnicas de confección. Convierte este increíble hobby en altos ingresos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.